Con el fin de incentivar la lectura en Norte de Santander, la gobernación hizo entrega de 40 bibliotecas móviles a los diferentes municipios. Todos los detalles los tiene nuestro compañero Andrey Herrera. Andrey, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros y televidentes. Pues el gobernador de Norte de Santander, con el fin de incentivar la lectura en el departamento, hizo entrega de 40 bibliotecas móviles para los diferentes municipios que conforman el territorio norte santandereano. Hoy hacemos entrega de una estrategia para fomentar los hábitos de lectura en los nortes santandereanos llamada Bibliotecas Públicas Estacionarias, que se instalarán en el parque principal de cada municipio, que tendrán 200 libros, los periódicos, las revistas, que tendrán material fungible como cartulina, plastilina, colores, pinturas, que tendrán la posibilidad de un televisor para los videos y demás, micrófono y sonido. Cerca de 6.000 libros serán entregados a los diferentes municipios que conforman esta estrategia. Es una estrategia completa, llamativa, que motiva a la lectura, ya sea en niños, jóvenes, niñas, adolescentes o también en mayores o adultos que pertenecen a la tercera edad. Niños, jóvenes y adultos podrán acceder de manera totalmente gratuita al servicio de bibliotecas móviles. Hay que mencionar que son más de 6.000 libros los que estarán disponibles para los diferentes habitantes de los distintos municipios de Norte de Santander. Esto es todo por el momento, sigan ustedes con más información con la cámara de David Ortiz para Oriente Noticias, informó André Herrera.